Octubre es el mes de la lucha contra el cáncer de mama, esta enfermedad es la primera causa de muerte entre mujeres mexicanas, por ello Venustiano Carranza es la única alcaldía de la Ciudad de México que cuenta con una clínica de atención integral a la mujer, detección de cáncer en la mujer y atención materno fetal, la cual se ubica en la colonia romero rubio y está equipada con alta tecnología para diagnosticar y tratar oportunamente. Contamos con un mastógrafo digital y la técnica tiene un sistema para realizar lo que es la interpretación en forma más rápida, contamos con un ultrasonido que fue proporcionado por la alcaldía, contamos con uno de los mejores ultrasonidos, tiene una resolución bastante amplia. La autoexploración es muy importante para poder detectar cualquier anomalía en los senos y pueda ser tratado a tiempo. Yo acudí a consulta porque me había detectado una bolita en el seno derecho, secreción y me revisaron y afortunadamente todo salió bien. Si detectas cambios de coloración, tamaño o textura en tus senos, acude a la clínica de atención integral a la mujer de Venustiano Carranza. Los estudios que las mujeres deben de realizar de manera rutinaria son el ultrasonido, de los 20 a los 39 años de edad. Mujeres mayores de 40 debe realizarse mastografía. Los horarios de atención son de lunes a viernes de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Las invito a que se autoexploren porque es pues para nosotros como mujeres es muy importante y pues es algo normal, no es nada fuera de lo común, más que nada por nosotros que somos mujeres. Recuerda que la detección oportuna puede salvarte la vida. En Venustiano Carranza seguiremos trabajando por la salud de las mujeres porque somos una alcaldía con experiencia y resultados.